Hay que ponerme un título de fantasía. Este es un tutti frutti. No me maté con el título, pero agarré cuatro frutas que me encantan y las metí todas adentro de la licuadora. Pone calme, que la juana. Sí, toma. Gracias. Tenemos por acá, por supuesto que una licuadora. Se la pedí prestada a Juanito. Esto ya ni siquiera al cubano. Se la tenés que pedir prestada a él. Juan, tú dices que agradece. Vamos a agradecer, Alberto. No, qué deseo, amigo. Venga, 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 venga. Qué deseo. Usted lo tiene que probar. A ver qué le parece este licuadito. Vamos a ver. Entonces, vamos con un poquito de hielo. ¿Qué le parece este licuadito? Yogur. Perfecto. ¿Cómo voy a arrancar la mañana? El desayuno con un licuado. Típico desayuno de deportistas de alto rendimiento. ¡Apa! Llego, hielo, frutas. ¿El alquiler? ¿El alquiler dijo por nosotros, Juan, eh? Sí, sí, sí. ¿Por la altura del fiche o por el rendimiento? ¿Estamos rendidos, Juan? Estamos rendidos. Pero en una dieta de deportistas nos falta el yogur. No mucho, eh. Miel también. Me gusta, Juan. Adentro la miel. Y ahora vienen las cuatro frutas de las que te hablé, que tiene un agregado. También, porque le vamos a poner un rizoma, Juan. Y si hablemos de rizoma, hablamos de jengibre. Muy bien. Vamos a ponerle acá, mirá. Duraznito. Perfecto, Juan. Frutillita. Me encantan estas frutas por separado y todas juntas. Acá tenés el ralladito, Juan. No, mira. Pero estaba mostrando la técnica de sacarle la piel al jengibre. Mostrala, por favor, Juan. Si compras en una verduría, en cualquier verduría del país, con una cuchara, ahí. Lo vas, le vas sacando toda la piel hasta descubrir el jengibre. Y que está al lado tuyo, ponen el manito abajo para... Para no quedar rando. Este, no, es fácil, es fácil. Si quedaste lo más fácil, lo dejás en agua 20 minutos y es más fácil todavía. Agua fría. Banana. Entonces teníamos frutilla, durazno, banana y jugo de naranja recién exprimido. Perfecto. Me encanta esto. Ahí. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Le habíamos puesto miel. Le vamos a poner un poquito de jengibre. Ahí está jengibre. Un toquecito más. Ay, como un caldo. ¿Y hielo le pusiste, Juan, ya? Le puse hielo. Bien. Pero hay que ponerle la tapa, Juan. Ponerle la tapa. Porque a veces hay que poner la tapa. Vamos. Bien. Con tuti, ¿eh? No mucho hielo. No mucho hielo. Le digo un recurso, pero yo generalmente le pongo poquito hielo. Acá esto no lo podemos hacer. Obviamente estamos al sol, al aire libre, palador, acá del Ministerio de Salud, en Piramar. Pero a mí me gusta cortar la fruta y congelarla. Para no usar tanto hielo y poder procesar desde la fruta congelada. De repente está muy bueno y tenés más sabor todavía y más nutrientes. Bien. Alberto, ¿cómo responde la gente a esta campaña? Bien. La verdad que este año fue sorprendente. Año a año vamos creciendo. Nosotros el año pasado teníamos caminatas saludables a la mañana. 5, 10, 15 personas. Este año andamos en un promedio 30, 45. Depende también el momento de quemar. Y eso es una explosión para nosotros. Es concientización. Los recibimos después con un desayuno a base de frutas. Bien. Un poco de estiramiento, charlas. Estamos a tono, ¿verdad? No, está bárbaro. Y aparte la gente ha logrado venir a casas sociales inclusive. En un ambiente saludable. ¿Por qué no pueden? Se conoce. Claro, totalmente. Está muy lindo. Después a las 4 de la tarde, con la excusa de los juegos, tenemos familias completas. Y de la misma forma los atendemos. ¿Y las edades son diversas? No, muy diversas. Bueno, tenés esta tirolesa y chicos de... ¿Qué edad tenés? 4 añitos, 3 añitos. ¿Ah, pero no era para grande la tirolesa? No, no. Bastante julipe me da la tirolesa. ¿No lo hiciste ya? No, todavía no. ¿Y qué esperás? No, no, no. Venimos al agua, pero a las alturas, ¿sabés qué? Un temita ahí. ¿Cómo está eso? Una delicia. ¿Te sienten todos los sabores? Puedes tener dos sabores. No pasas. Si le ponen dos bananas, ya es una banana. Si lo podemos prestar para la campaña, ¿eh? ¿Le prestar la licuadora a mí? Si prestamos la licuadora, si prestamos la idea del licuado, la idea es de ustedes. Vuelve, te presta la licuadora, te lo van a hacer directamente. Es de la abuela. Es de la abuela. Bueno, riquísimo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Vamos a seguir haciendo el licuado. No, no, a ustedes por esta campaña que es espectacular. No, no, y que ustedes lo difundan porque, la verdad, es necesario que la gente se entere que hay que cuidar. Y aparte, no solamente en Piramar, en muchos puntos del país está esta campaña, ¿no? No, estamos, bueno, en Cataratas del Iguazú, bueno, Partido de la Costa, Cariló, Mar del Plata. Y esto sigue todo el año, no como campaña, sino con acciones directas. Estrategias, el Ministerio provee de equipamientos que son pistas de salud, gimnasios al aire libre para que se instalen en los municipios que, donde hay una política directa del municipio para que la población se acerque al movimiento, al correr, al caminar. Está muy piola, ¿eh? Sostenido por un equipo técnico que haga que eso no sea, inclusive, pérdida de tiempo, sino que esté controlado por profesionales. Bueno, desde acá vamos a aposar a que siga creciendo esta movida. La verdad que gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, un ratito, me voy a tirar de la tirolesa. Va a haber más música, pero va a haber ahora más líquido, más tragos. ¿En este caso qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Juan? Vamos a hacer como una limonada, pero yo la llamaría acitricada. ¿Por qué acitricada, Juan? O mejor dice una acitricada. Preparada. Vamos a poner bastante... Hay que hacer en el S. Sí, está acá haciendo todas las S. Toma, toma. Vamos a poner todas las cosas en su lugar, por favor. En este caso va a tener pomelo. Bien. Todo recién exprimido, es importante, ¿eh? ¿Querés empezar, Juan? Pomelo. Sí. Voy a poner hielo primero. Ponga hielo, ponga hielo. Es solamente de capricho que lo pongo. Pero capricho es un capricho bárbaro, Juan. Ya lo sabemos todo. ¿Y eso? ¿Un poquito de hielo? Qué tonto que sos. No. Es una chanca. ¿Un poquito de pomelo, Juan? Exactamente. ¿Puedo, Juan? Sí, por favor. Pomelo rosado, Juan. Me encanta pomelo rosado. Tratemos de hacer partes iguales para que se sienta todo. Pomelo rosado. ¿Revina regla, Juan? O salto de vos. Estamos armando un tremendo desayuno saludable, pero necesitamos refrescarnos. Y esto está buenísimo cuando vos, por ejemplo, bailás como nosotros recién, o salís a caminar, o salís a correr, y después te hidratás con todo eso. Súper, súper sano. Le pusimos pomelo, y ahora le vamos a poner jugo de limón, pero media parte de jugo. Ah, demasiado limonado. ¿Me entiendes? Sí. Una de naranja, una de pomelo rosado, media de limón. Y cuando digo media, digo media, Juan. Listo. A esto le vamos a agregar jengibre. Vamos, jengibre. Seguimos con el jengibre. Si no conseguís, no le pongas, pero la verdad, una buena cucharadita de jengibre. ¿Y una cucharadita de jengibre también? Sí, Juan. Una buena cucharada de jengibre rallado va muy bien. Lo que vos digas, Juan, ¿vamos con menta para darle más frescura todavía? ¿Está bien, Juan? Sí. ¿Sabés que le iría muy bien? Sí, ¿qué? Algo que a vos te encanta, que vos le pones en las ensaladas, en los recenos, en una cantidad de preparaciones. Y que uno lo asocia a los salados, pero que va muy bien acá. Me estás hablando de albahaca, Juan. Sí, papá. Y no te vas a quebrar, ¿eh? No, albahaca ya. Albahaca lo quiebra, albahaca lo quiebra. Arriba con Juanito, che, que se me quebró. Le nombré la albahaca, ¿viste? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Juan. Por eso andamos nuestros viajes. Ya lo terminamos eso, ¿eh? Por venir, ¿viste? Dígame usted, ¿cómo se llama? Valeria. Valeria, este tipo está buscando consuelo permanente. Siempre consuelo femenino. Es una cosa... Oh, un gran abrazo, che. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ah, flojá. Me levantaron el ánimo. Yo tengo tantos amigos que no los puedo contar. Pero tengo un gran amigo. Yo como Roberto Carlos, ¿no? Este si me lo frenás, no para. Bueno, entonces, me había olvidado qué pasó acá, che. Pasó que le pusimos un poquito de jengibre, le pusimos mielita, y hicimos albahaca y apareció la albahaca. Y apareció la albahaca. Gracias, chicos. Albahaca. Yo voy a seguir con la línea de endulzar solo con miel. Poderlo hacerlo con azúcar o no ponerle nada. Pero a mí me gusta el toquecito de miel, ¿eh? Qué rico la albahaca, Juan. Un poquito de miel, le ponemos la tapa y al licuar, compañero. Acá no le estoy poniendo ni yogur, no le estamos poniendo, ¿cómo se llama esto? Leche. No, 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 no. Esto es bien refrescante. Bien, 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 bien. Tipo como si fuese una limonada. Totalmente. Pero contundente. Una bolsita de tuerca la limonada. Una bolsita de tuerca. Permiso. ¿Y sabés que un mate cocido con jugo de pomelo y salís corriendo como loco, no? Y un poco de menta queda espectacular también. Mate cocido frío, ¿no? El jugo de pomelo y un poquito de hielo queda espectacular también. ¿Podemos probar este? Pero por supuesto. Vení, Marcos, vení, vas a probarlo. Vení, Marquito. Marcos, un compañero, un co-equiper, vení. Gran nadador, dijeron también, Marcos, ¿eh? Y un gran bailarín, con paquita o sin paquita. Con paquita. Describidme los sabores, Marcos, ¿eh? La fotografía, wow, flash, me enamoré. Está muy bueno. Un placer.